Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Lemus. Pues nada, vengo con un nuevo concepto. Ustedes conocen mi contenido y se han de estar imaginando más o menos de qué voy a estar hablando, pero no. Este podcast va a ser un poquito diferente y de hecho voy a estar hablando así. Ustedes me van a ver del lado izquierdo. En alguno que otro momento voy a estar volteando a ver la cámara, pero el fin de aquí es el micrófono que ustedes escuchen y cuando no puedan verlo, pues lo puedan escuchar, ¿no? Pues como ustedes saben, yo he tenido pues uno que otro episodio de mi vida bastante fuerte y he buscado la manera de cómo superar esos traumas, de cómo intentar darle sabor a la vida. Entonces me gustaría compartirles mis pensamientos y los pensamientos de otras personas. Estas personas que voy a estar entrevistando, porque cabe recalcar que no soy un entrevistador profesional. Con todo esto me gustaría decirles que mis invitados, que yo he considerado que tienen algo que aportar, pues no son personas que yo escogí al azar, sino que pues me han contado una parte de su vida que yo creo que es interesante compartirlos con ustedes. ¿No les ha pasado que a veces ustedes platican con alguna persona en la calle, en el trabajo, donde sea, y dices, esta persona, esta señora, este señor, este niño, ha pasado por un chingo y lo veo bien feliz? ¿Cómo le hace? Y empieza a platicar de todo esto y resulta que el chavo se ve feliz, pero, oh, sorpresa, en las noches llora, en las tardes se va a distraer en algún lado, pero cuando le toquera el trabajo ella lo ve feliz, pero solamente ve esa parte. Quiero que entiendan que hay momentos en la vida, que así como la felicidad llega a un tope y de repente cae, también la tristeza, también la desesperación llega a un tope, pero siempre termina bajando. De esto se trata la vida, de las emociones, de estar superando cada obstáculo que se te vaya generando en la vida y quiero compartirles eso. Entonces, habiendo dicho esto, quiero mostrarles pues mi set. Ya mucha gente pues lo conoce desde cero, desde que yo subí mis historias de que emocionadísimo que lo iba a estar inaugurando y todo eso. Bueno, pues ya tiene como un mes aquí y no lo he inaugurado. Entonces, pues este es mi fondo, mi micrófono y ese cuadro es muy importante para mí, porque fue lo que me pasó en el ojo en 2014. Se los voy a estar comentando ya en alguno que otro vídeo o se los voy a ir desglosando poco a poco. Solamente quiero decirles que esta fue la noticia del periódico que salió en 2014 y la tuve guardada durante 11 años y no lo hago por decir mire lo que me pasó. No, es algo con lo que me dejó marcado de por vida y es parte de mi vida, quiera o no. Pues nada, ustedes los van a estar viendo, va a llegar un momento en el que se los voy a mostrar bien en la cámara y pues nada, voy a estar pegando cositas que yo crea relevantes o regalos de alguno que otro amigo. Básicamente este va a ser mi set. La otra persona va a estar sentada de aquel lado y pues vamos a estar hablando frente a frente. El micrófono va a ir un poquito más hacia acá y ustedes nos van a ver de perfil. Discúlpenme, a mí me gustaría de verdad que la cámara se estuviera moviendo tanto allá para acá, que hubiera dos micrófonos, pero desgraciadamente pues el presupuesto es limitado. Esperemos que después en algún momento se nos dé la oportunidad de hacerlo, pero por lo mientras pues es lo que hay. Entonces nuestro podcast va a ser un poquito más serio, esperemos que pues sea uno que otro también de hablando de cosas chistosas, pero el objetivo principal es ese. Cuando tengan un momento, que tengan un momento de bajón, que se sientan solos, que no le encuentren sentido a la vida, pueden ver este podcast y escuchar las palabras de una persona grande, de una persona que tuvo un accidente, de una persona que superó un chorro de obstáculos y ve la vida diferente o ve la vida a su manera. Siempre aprendemos de las personas que platican con nosotros y yo he aprendido un chorro y quiero compartirles eso con ustedes porque creo que lo que me han dicho o lo que han compartido conmigo me ha servido muchísimo y pues pues nada. Quiero que lo escuchen. Entonces para terminar quiero hablarles un poquito de mí, de mi concepto de cómo veo la vida y pues inaugurando este pequeño espacio. Diciéndoles que mi nombre real es José Antonio Lemus. Voy a cumplir 25 y me duele mucho cumplir 25. Sé que para muchos soy un escuingle, pero para otros ya soy un robo. He pasado por varias etapas de mi vida, tanto felices como trágicas, pero dentro de lo que cabe yo veo la vida muy diferente y la veo pues bastante bien, que no es tan mala. Después de tener tres accidentes que posiblemente me hayan costado la vida, veo la vida diferente y la veo como segundas oportunidades, no la veo como que es lo que quedó. Y pues quiero decirles que el trauma más grande de mi vida me costó 10 años, me costó 10 años superarlo por completo, por así decirlo, porque pues siempre va a haber recaídas, pero hace cinco años aún seguía llorando todas las noches. Entonces, ¿qué les digo? Les voy a estar diciendo pues más o menos el proceso que tuve. No tuve ayuda psicológica, aunque me hubiera gustado tenerla. Y por lo pronto este soy yo. Es más Antonio Lemus que Mr. Lemus y hablándoles un poquito más sincero.